Y el dólar ya completa varias jornadas subiendo y sigue en su nivel más alto de los últimos años. Este miércoles el precio de esta divisa se negoció en promedio en 3.275 pesos. Aquí les contamos qué implicaciones tiene para el bolsillo de los colombianos. El dólar por poco toca hoy el nivel de los 3.300 pesos. Desde abril de 2018 la divisa registra un aumento del 21%. Según los expertos, estas condiciones hacen que se deban ajustar los bolsillos de los viajeros y de los compradores para la temporada navideña que se avecina. Si tienen un viaje al exterior es importante que limiten las compras en tarjetas de crédito y también que no los difieran a más cuotas. ¿Por qué? Porque por cada peso que yo pague voy a tener en últimas menos valor y voy a tener que pagar más. Algunos comerciantes se encuentran preocupados porque el encarecimiento de los productos importados que necesariamente se ven afectados por el precio oficial del dólar podría impactar las ventas. Los clientes están acostumbrados a un precio, ¿cierto? Y nosotros obligatoriamente tenemos que subirlo. Por eso lo más importante es la planificación de su presupuesto. Esa planeación en términos de los ingresos y los gastos que vamos a tener debe ser en conjunto. No solo planear los gastos de las vacaciones, sino que planear todos los gastos que tenemos. Uno tiene que tener cuidado y más en esta época del año en que uno tiende a gastar un poco más, pero siempre estar seguro de no gastar más de lo que uno puede pagar. En las casas de cambio, el precio del dólar se cotiza a un precio más bajo y quienes lo compran y venden señalan que su valor depende más de la oferta y la demanda.